Y también para alto voltaje, del señor José Luis Ortega, hombre. ¡Rico! Y para la comandancia, por favor, señor comandante, el señor Julián Ortega, vamos a dar un saludo para él. Y para el sitio, para mi compa Raúl, va a pasar a la cruz. ¡Ella y madre, compa! Para mi carnalito, profundo, ¡cuál es para la cruz! ¡Saludos a la familia de mi compadre Fén y Salud Fén! ¡Anoche a la señora Esther Bandoja! ¡Un saludo para ella! ¡La familia Rosales! ¡Un saludo para Carlos Rosales! ¡Y Rodrigo Rosales! ¡Y Rodrigo Rosales! ¡El barco de Bajamita Rosales! ¡Rico! ¡A los cerritos de Parque, les un saludo para ellos! ¡A los cerritos de Parque, les un saludo para ellos! ¡Como bailan! ¡A los barrios de San Juan! ¡Huy! ¡Súbales, súbales, súbales! ¡A los cientos! ¡Y hasta el barrio de Santa Cruz! ¡Buenos! ¡Al profe! ¡Salud! ¡Un saludo para el señor Bernardo Ortega Rosales! ¡A las chocas que venden San Mateo de Japa! ¡Un saludo para ellos también! ¡A bailar Obre! ¡Totalmente gratuito! ¡A partir de las doce! ¡Se les da cobrar 200 más! Y para el Grupo Alba Norteña, un saludo para ellos. Y what's up, bonito. La copia solidaria.